Maduna y clavo Vive en tus tierras, quiere en tu sabia Cuando te tenga más que tus soles Quiere tu espanto, dale tus penas para tu canto Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentres Sobre tu vientre está parado Qué poco tiempo que te ha tocado Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Pero las rocas siguen sangrando Y su derrota o va apagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentres Sobre tu vientre está parado Qué poco tiempo que te ha tocado Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Que un buen trago no viene mal Bailaré, bailará, bailará otra vez Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailará, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh... 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 Oh, 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 oh